¡Suscríbete al canal! A explorar y a saquear, si puede ser. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues sí, tiene toda la pinta. ¿Eh? ¿Algo ha sonado por ahí? Ah, bueno. Una vez estapas hijas. Vale. Bueno, vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿Un cañón? Bueno. Ahora echamos un vistazo al cañón. Vamos a coger restos. Debo encontrar la forma de cruzar la barricada. Vale. De momento, yo lo que quiero es encontrar la forma... Ah, mira, pólvora. Para fabricar explosivos improvisados. Espera, espérate, espérate. A ver, ¿qué vemos por ahí? Bueno, es que seguramente hayan más. Debo encontrar la forma de cruzar la barricada. Ahí brilla algo. Ya, ya lo sé. Esto es un alijo. Vamos a ver. Caba, caba. A ver si sale el pila de jaguar. ¿Qué es lo que me hacen falta? Sí, dos han salido. Bien. Vale. Hay que cruzar la barricada, ¿no? Eh, a ver. Pone. Lógico. No me deja pasar porque hay una magoneta en medio. ¿Cómo la aparto? A ver, empujándola. Hala. Ahí ya no estorbas. Venga, empujamos el cañón. A ver, ¿hasta ahí? Ah, no, no. Va cayendo, va cayendo. Poco a poco. Eso. Hala. La barricada ahí va a hacer puñetas. Y el cañón también. ¿Hay algo para coger aquí? Sí, mira, ahí. No. Vale. Vaya, un galeón hundido. ¿Un galeón español? ¿Cómo ha llegado a esta caverna? Vaya imagen, vaya, vaya, vaya. Tío, impresionante. Voy a hacer una captura de esto y la voy a poner en la pestaña de la comunidad. Espectacular. Vale. ¿Cómo demonios ha llegado un galeón hasta aquí? Pues, para averiguarlo. A ver. A ver. Muy oscuro. Podría ardar un poquito de luz, hija. A ver, hay algo en el agua. Algo brilla ahí, ¿no? Sí. Pero no sé si habrá pirañas o morenas. Bueno, vamos allá. Vamos a descubrirla. Mira, da la luz ahora que estás en el agua, condena. Me llevo esto, curativo, bien. A ver lo que brilla. Mira, un alijo. Vale. Vale. No hay amenazas en el agua. Estupendo. Vale. A ese galeón hay que entrar porque hay ahí mandanga, seguro. Hay que mirarle ahora que te has quedado mirando ahí algo. A ver. Eh. Mira. Pólvora. Todavía no he aprendido a fabricar explosivos, así que nos costará un poco más adelante. Imagino yo que debloquearemos. A ver. Ahora el galeón se puede acceder por ahí porque estoy viendo las marcas para escalar. Con que toda esta zona está muy oscura, ¿eh? Vale. A ver. Balsa golpeable. Pulsa cuadrado para golpear la balsa. Uy, qué extraño ha hecho la balsa ahí, ¿eh? Vale. Ahora se supone que desde aquí puedo apoyarme en la balsa y llegar hasta arriba, ¿no? A ver. Desde aquí, de hecho. A ver. Un saltito. Bien. Perfecto. Bueno. Estamos a bordo. Y esto cruje. Fijaos, ¿eh? Como suena. Vale. Aquí parece que no hay nada para coger. Vale. Hay que llegar hasta el otro lado del galeón. Eso lo tengo claro, ¿eh? Mira, pólvora. Vamos a ver qué hay por aquí. Espectacular, ¿eh? Este escenario del galeón, ¿eh? Mira. Este debe ser el camarato del capitán. ¿Estará abierto? No. Cerrado. Acálicate. Espero que no se venga abajo, ¿eh? Sí, sí. Da un poco de luz porque vamos, hija. A ver. ¿Otro cañón? ¿Aquí? Sí, pero... De pena. A ver. Esto está para que... Miremos simplemente. Vale. Esto... Mira. No. Tiene que ser desde el otro lado. Vale. ¿Por qué? Porque estoy muy elevado y no me deja. A ver. Voy a probar otro disparo. A ver. No la clava, ¿no? No. Eso es para volver. Por aquí volvemos. Del otro lado del galeón. Que es nuestro objetivo. A ver. A ver. Vamos a ver. ¿Qué hay por ahí? A ver. Pues ahí lo que hay es una valla que no me permite pasar. Ahí tampoco. No sé si por aquí habrá algo interesante. Mira. Vale. Restos. Un poco variados. Restos variados. Bueno. Restos. Suministros. A ver. Esa puerta. Tiene pinta de que eso es. Venga. Dale la la. Eso es. Abierta. A ver. Ay. Ay. Me está indicando que hay poco oxígeno aquí. Pues no pasa nada. Subimos a coger un poco. Ahí va. Sube. Esto no. De nada. Vale. Venga. Abajo. Menos mal que he comprado la habilidad esa de mantenerme más tiempo. Ey. Pero si he cogido. Cogido oxígeno. Que le eche. Venga. Pasa. 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 Y ahí tampoco. Y ahí tampoco. A ver. Es que no sé si me puedo agarrar al mástic. Yo creo que no. Hombre, por algún lado me tengo que poder agarrar Está claro A ver Por aquí quizá No A ver Ah, mira Vale, ahora Pues Vale Puedes avanzar, mira Perfecto Vale, estamos en el otro lado del galeón, correcto Un montón de soldados Esto es una palanca que se activa, ¿no? O se mueve de alguna manera, sí Se puede empujar Vaya Algo pasa Vale Vale ¿Eso qué es? Vale A ver ¿Puedo subir por aquí? No Mira No puedo subir ahí arriba, ¿verdad? Vale A ver A ver, por aquí A ver Por aquí Por aquí Un cañón colgando ahí A ver Desde aquí no puedo saltar a ningún sitio A no ser que A ver No, eso no gira Nada, ahí no puedo hacer nada Lo único que se me ocurre Lo único que se me ocurre es poder saltar ahí A ver No Ah, mira Por aquí puedo Bien Bien Bien, 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 bien 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 Hemos llegado hasta aquí Quizá el galeón en sí No en la tumba Sino que había que atravesarlo A ver Bueno Vamos por aquí a ver que vemos Vale, ahí puedo llegar de un salto Uff Por los pelos, eh Es fácil, Lara, eh Vale Esto es lo que decía que tenía que llegar Venga, vamos a darle Eso es Quieta, quieta Quieta Esto está puesto aquí para algo A ver qué hay aquí Vale Creo que ahí puedo saltar A ver Y ahí también creo que puedo saltar Bueno, vamos primero a intentarlo por aquí Vale Mira Vale Vale, ¿y ahora qué? Ahí no puedo subir Es que ahí ya no puedo seguir subiendo A no ser que Por ahí no puedo A ver Vale, se supone que tengo que activar primero eso de ahí abajo Vale Bueno, vamos a dar la vuelta ¿Por dónde he subido? Por aquí, ¿no? Eso es A ver Colocamos la cámara Bien 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 Espacio, eh Quieta, quieta Yo creo Que esto está hecho para que saltemos hasta allí y lleguemos Vamos Voy a intentarlo Y si no llego Pues nada Mala suerte Uff Pues sí Sí, sí Mira Mira Aquí llevo esto Aquí restos Y mineral Genial Todo esto para vender Pasada esta tumba, eh Qué pasada, tío Quieta, quieta Vale Y ahora se supone que me puedo inclinar hasta llegar allí No Vale Un poquito más Quieta Perfecto Vale Por aquí me puedo dejar caer, ¿no? Sí Uy, ey, ey Que te quedas atascada Venga Ahora sí debería girar Vale Correcto Ahora me subo a la caja Y de ahí, ahí debería llegar con un salto, ¿no? No Cuidado, cuidado, cuidado Que no llego con un salto Espérate Vamos a probar ¿Puedo girarlo ahora? A ver Sí Ahí A ver si No Tiene ese punto Vale Vale, pues nada Desde ahí no puedo saltar todo Y subir arriba Realitamos el proceso Y ya está A ver Espérate, espérate, espérate Espérate A ver, a ver, a ver Es que me parece muy raro Que no me deje saltar, ¿eh? No Pues no, no me deje Cuidado Cuidado que te piñas, Lara A ver Mira Estoy en este punto Deberías engancharla Ahora sí Vale Eso está cerrado Vale, eso es para volver No tiene nada Ahí lo llevo Quieto, quieta Espera Voy a mirar una cosa Eso está hecho Para que llegue hasta allí ¿Vale? Todo claro Pero qué pasa Si pido De todo Claro Me da acceso ahí también Y a lo mejor Ahí hay algo interesante A ver No No me deja fijar No se queda ahí No, se ha quedado En ese punto medio Vale Solo tiene dos posiciones Por tanto Me la voy a poner Ahí Es que me resulta extraño Que no me deje enganchando Desde ese punto Porque la caja no se puede mover Claro A no ser que haga un salto para allá Es que debería llegar con un salto Es curioso A ver No, no se engancha la condena Pues nada Subo por el otro lado Vamos por aquí Eso es Vale, perfecto Vale Para acceder ahí Es que a no ser que sea Desde la otra caja Pero no me dejaba subirme Bueno Vamos a ver Se nos ha pasado algo A ver Vale Vale Esto está Tengo que alcanzar ese punto ¿Y cómo lo hago? Ah A través de ese mastilla Ahí arriba Digo yo ¿No? Vamos a ver O eso me toca darme la vuelta También puede ser A ver Si salto Me caigo Me pego un leñazo Y se acabó Pero es que lo que no entiendo Es por qué no me deja engancharme En el mástil Es que eso está Ahí hecho seguro Para que te enganches Vale Por aquí lo único que hago Es salir allí Y de allí Balancearme Y caer ahí Debo orientar la botavara Ya, ya lo sé La botavara está orientada ya Ah, mira Tiene otra palanca allí Vale, vale, vale Entonces fallo mío Que no la había visto Claro, la botavara tiene que seguir girando Vale, pues espérate Esto lo apaño yo A ver A ver A ver, me caigo ahora Vale, correcto La botavara está orientada para ahí Eso es Ahora tengo que girarla desde ese punto Vale Estaba arriba Un nivel más arriba Ahí Vamos Mueve No mueves A ver A ver, a ver Eso es para engancharlo en algún sitio ¿Y el cañón? El cañón hay que hacer que caiga A ver Vamos a prender flechas de fuego Vale Claro, la clave está en dejar caer ese peso de ahí Y eso va a hacer un agujero Y puedo entrar al capitán Al camarote del capitán Que es donde me darán la recompensa por la tumba Bueno Eso lo tengo claro A ver, aquí Nada Vale Vale Vale, pero eso lo tengo que atar en algún sitio Ya debería poder llegar a la caja Ya debería poder llegar a la caja Vale Desde ese punto Saltar ahí Y de ahí Hasta ahí Vamos a ver Si es así Espera, por aquí abajo Muy chula de tumba El diseño, tío Muy bueno, tío No, era por aquí Que había A ver Ahí Vale 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 Vale, la cosa está En que ¿Cómo demonios subo ese mástil? A ver Es que no entiendo ¿Por qué no me deja subir? Vamos a ver A no ser que pueda Desde ahí Hacer un salto hasta ahí No tiene pinta Oh, saltar No Y ahí tampoco llego Que me está fallando A ver Ah, coño Que tiene que saltar en este punto Vale Vale Vale, vale, vale Vale Vamos, Lara Con una sola mano ¿Eh? Lo fuerte que está la tía Vale Ahora ya me cuadra A donde tenía que enganchar este Eso es Vale Ya tengo acceso Y ahora lo único que hace Es dejar caer el cañón No, a ver Sí Eso es Vamos a ver, chavales ¿Qué guarda el capitán? ¿Qué guarda el capitán? A ver, a ver, a ver Había algo por ahí ¿Eso qué es? Nota del capitán Una carta Infravaloramos a los nativos La voy a leer esta Menudos bastardos astutos Nos hablaron de una cueva llena de oro Pero era una trampa El maldito lugar estaba lleno de monstruos Tras un cruel combate Conseguimos contenerlos Hablan de unos monstruos también Los supervivientes cargaron el barco Con todos los objetos de valor Que pudimos encontrar Los vaivenes de la batalla Debieron de resquebrajar la cueva Pues cuando intentamos escapar Se derrumbó Puedo irlos todavía Intentando abrirse paso Entre los escombros Muy bien Venga, dinerito Bueno, dinerito Sí, se puede decir que es dinero Pulmones de caimandos Tu capacidad respiratoria Aumenta cuando buceas Genial Vale, pues ya hemos desbloqueado La habilidad Ya sabéis que Completar tumbas en este juego Nos desbloquean habilidades Que de otra manera No se pueden conseguir Vale ¿Cómo abandono el barco? Pues yo creo que me puedo tirar Ahí directamente ¿O no? Bueno, vamos a hacerlo bien Qué chulada de juego A ver, ¿por dónde era? ¿Por aquí? Pues sí Déjate caer, claro Me caes en agua, tranquila Qué chulada Me ha encantado esa tumba, eh Te lo juro, eh A mí que los galeones hundidos Y los barcos hundidos Me parecen Una auténtica pasada, tío Es que fijaros qué imagen, eh Fijaros qué imagen, tío Espectacular, tío Vámonos Bueno, chicos Pues otra tumba que hemos hecho Vamos a continuar un poquito Con la historia, ¿no? ¿Os parece? A ver, que ahora estoy Un poco desorientado Porque hemos dado muchas vueltas Hasta llegar aquí Y yo creo que es Que es A ver, ¿por dónde vinimos? ¿Por dónde vinimos? Por, 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 por A ver Por ahí no Mira, estos son trapos ¿Por dónde fue donde vinimos? Que ya no me acuerdo Aquí no podemos saber A ver Por aquí Vamos a ver Por aquí, por aquí Por la grieta esta Vale Intento hacer El uso El menos uso posible Del sentido de la supervivencia Porque Lo que hace sentido De la supervivencia Es chivarnos todo Y eso a mí Personalmente no me gusta Sí me gusta Que me dé alguna pistilla Y tal Pero no que me lo chive todo Vale Por ejemplo Para coger Pues eso Estas cositas O las plantas Pues no me importa Pero en los puzzles Intento usarlo Lo menos posible Vale O sea que Si veis que ¿Por qué no le da Al botón Del sentido De la supervivencia Y tal Que sepáis que Por eso Porque quiero Descubrirlo Por mí mismo Y no tener que Usar tantas ayudas Vamos a hacer esta tumba Que me ha parecido Una pasada Por cierto Que no sepáis Segunda tumba Que hemos Que hemos superado Tenemos otra desbloqueada Justa al principio Pero bueno Ese ya la vemos En otro punto A ver Clara Ahí Correcto Otro color Antiguo Storm Raider Bueno Mismamente El Legend O Anniversary Que no te chivaban Tanto como chiva El sentido de la supervivencia En estos nuevos Storm Raider Y eso es una cosa Que en este juego A mí me está gustando más ¿Vale? Que no te lo dan Todo tan mascado Que es más complicado Atascarse Los puzzles Son también Algo más complicados Y eso yo lo agradezco ¿Vale? Porque A pesar de que Razor de Storm Raider Y Storm Raider 2013 Me encantaron Como jugos Si noto que tenían Demasiada acción Demasiado tiroteo Se habían Un charterizado Demasiado Vale Ahí Si lo puedo usar Con el Tiene Vale Vale Quieta A ver Perfecto Fijaos donde está Oculto Cojo un poco de aire Era por aquí Donde estaban Las morenas No Por ahí Por aquí cerca Era donde estaban Las morenas Pero no me acuerdo Muy bien Donde Nada rápido Ahora cuando Vamos a un Campamento Intentaré Coger la habilidad Esa de Pulmones De caimandos Lleno de restos Pues si que Estamos buenos A ver Mira aquí tenemos Pulga Y aquí Puedo hacer Eso Quitar Obstátulos Está bien Perfecto Vale Vale Un diario De T serrano Vale Busca un campamento Vale Ahí puedo saltar Y subir Y por ahí También puedo seguir ¿Qué hago? ¿Qué me dice el mapa? Que el destino Está a la izquierda Vale Pues ya está Según está mirando Lara A la izquierda Es decir Por allí A ver Porque si me coloco Por aquí Yo creo que por aquí Es por donde vine ¿No? Sí Vamos por aquí Cuidado Que esto Tiene pinta Está rebaladizo Espacio Vale Un saltito Tranquila Vale Por arriba No puedo subir Si no puedo subir Bajaremos Vale O sea que me tengo que dar impulso Hasta ahí Correcto Perfecto Perfecto Uff Saltos al límite Perfecto Cuidado que esto Tiene pinta Que se cae Vale 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 Aquí viene algo Y Los ruidos Por todos los lados Macho A ver Por ahí Vale Estamos aquí Donde el cadáver Vamos bien Vamos a mostrar la pista Eh Podemos cortar la cuerda ¿No? Pues Corta Ah dios Una escopeta Bueno Ya sabéis que la escopeta Obispo 600 Se llama la escopeta Jejeje Muy buenos Deben de ser los soldados de la trinidad Que desaparecieron Vale Vamos a ver A ver Aquí tenemos cositas Vamos a empezar por habilidades A ver El carmán ¿Dónde está? Aquí Adquirido Vale Eh Tengo dos puntos Trampa de víbora Fabrica Trampa señuelo Los cadáveres enemigos Fez No me llama mucho eso Aguja de anolis Los atuendos ancestrales Requieren menos recursos Para restaurar Bah No me llama tampoco Encanto de víbora Fabrica Flecha señuelo Atrae y mata al enemigo Con una nube de cadáver venenoso Cuando se activan Esto está muy bien Esto sí está muy bien Utiliza planta de concentración Para mejorar tu tipo de respuesta Y ralentizar el tiempo Al apuntar No No me llama Vale Eh Veneno de víbora Granadas venenosas Vale Acomplemento de bengala Esta no está mal Vale A ver Animales raros Localizar trampas Bueno es que eso Lo archivaría Objeto de desafío Vale Pues voy a coger esta de aquí Aumenta la posibilidad De recuperar flechas Al saquear enemigos Animales No es gran cosa Tampoco Esto Voy a coger Perfecto Y doy vóvora Muy bien Vamos a ver El inventario que tenemos Una mejora disponible A ver Perfecto Y ya está Vale Eh Escopeta Mira Cinco mejoras disponibles Pues hombre El daño Fijaos Que barra de daño tiene Venga Precisión También Esto viene muy bien Y velocidad recarga Vale Aquí me faltaría R3 Leyenda de recursos Sebo 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 Se llamaba Esa especie de aceite O algo así Vale Muy bien Necesito sebo Y necesito Pieles normales No A ver Pieles normales Si Vale Muy bien Pues Perfecto Sigamos Ah por cierto Voy a mirar A ver Me dejará cambiarme el traje Ahora Imagino que no No Es que es curioso Que no me deja Cambiar el traje Nada más que a este Tío Yo no sé por qué Bueno Y estoy jugando conectado De hecho Bueno Vale A ver Barrera de escopeta Mira Ahora puedo abrirlas La escopeta De puñetas Vale A ver A ver que me centro un poco Que cosa parece No Yo vine por aquí Aquí estaba el soldado Le cogí la escopeta Vale Me llevo el resto Por aquí Pasemos Eso es Te voy a decir Da la luz un poco Porque no se ve nada Me llevo esto Me llevo esto Zóloga Muy bien No me queda mal Para coger Sí Ahí hay algo Pólvora Pólvora Vale Uy Esto tiene pinta Que se puede derrumbar En cualquier momento Mucho ojo Llevo la escopeta ¿Qué demonios Era eso Tío Pues ya me estoy cansando De que me estén Afechando Mira Parece que lo vamos a destruir ¿Viene más? Venga Venga Acércate Acércate Cuando tienes que meterle Tres escopetas Pasa un bicho Para derribarlo Sigamos con la escopeta Mira Ese se está quemando Yo no sé He debo disparar Algo que tenía De carga rápido Si nos echamos De que me estén De que me estén Perfecto Yo soy muy De que me estén Y es más ¿Dónde? No me pasa nada Tranquila Eso es Vale, vale, vale No Cuidado Eso es Cúrate, cúrate Es que tengo un arquero Que me está fastidiando Vale Te vas a quemar un poquito Chaval Tú también Eso es Venga aquí, bárbara Cúrate Bien A ver si puedes coger munición Tengo pistola Carga Eso Viene esquivado Lara Bien 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 Vais a quemar ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Fabrica Fabrica Flechas de fuego Tiene para fabricar Eso es Ya está, ¿no? Vaya No tengo sebo Hora de moverse Sí Bueno, chicos No pasa nada Soy un poco de tensión Pero estamos todos bien Que es lo importante Vale O sea que a estas cosas Les puedo disparar Con una flecha de fuego Y explotan Debe ser algo así Como una especie De caldero de azufre ¿No? A ver ¿De dónde están los cuerpos? Eso es Para poder registrarlos Bien ¿Queda algún cuerpo Para registrar? Bien, bien, bien He conseguido bastantes recursos Al registrar los cuerpos Vamos por aquí Menos mal Que teníamos las competencias Chicos Que si no Se complica la cosa A ver Bueno, pues ya sabemos Que es lo que nos venía acechando Durante el gran paso Ah, mira Desafío Vale Punto la habilidad A ver Ahí tengo setas Pero creo que setas Voy hasta arriba Sí Imposible No puedo llevar más cosas Vale, tranquila Sigamos Hay más cosas de esas Por ahí arriba, eh Vale A ver Algo hay que hacer aquí A ver Ahí no hace nada, ¿no? Y ahí tampoco Vale, espera A ver Si le tengo una flecha Claro, no hace nada Porque tengo que atar uno con otro Desde aquí Eso es Ya verás Como ahora sí Ahora sí hace Ey La rueda está Sí La rueda está bloqueada Vale Vamos a investigar A ver qué es lo que le pasa a la rueda Algo le está bloqueando Debe ser abajo Mira esto Hay aquí unos cuantos tablones de madera Pártalos Eso es Perfecto Ya verás como ahora sí gira Venga Vamos a ir Si suelto Si suelto Hay una entrada por aquí Sí, efectivamente Anda, que esto se mueve Hay que pasar rápidamente Vale Vale Pasado Rápido Que me quedo sin aire Bien Tierra firme Tierra firme Allí no hay nada Mira Hay una vasija Ahí Seguramente tengo la cosita Para coger A ver Oye, ¿dónde está? Si había visto una vasija Yo aquí A ver Me estoy inventando las cosas Ah, que no es una vasija Yo lo he confundido con una vasija Pero no es una vasija No sé muy bien qué es Pero está en la superficie Vale, vale, vale Sí Es un trozo de piedra O algo Vale, vale Venga Por cierto Eso de ahí arriba Nada Uff No he cogido la trampa De mirarlo Cabrón Este pone la trampa A menos Que top Hay alguno más Por ahí atrás No Otro diario Llego allá En el modo de cruzar Muy bien El modo de cruzar Pues sería Saltando allí Saltando ahí De ahí Enganchándome ahí Y la rueda No sé si tiene algo que ver Ahora está mirando abajo Fijaos lo que hay en el fondo Un montón de estacas Afiladas Bueno Vamos a ver Vale Se supone que desde este punto Yo creo que A ver Podría llegar con un saldo Mucho ojo con carnos Vale Correcto He dejado algo ahí Por cierto Fijaos Afiladas No Lo siguiente Mira Una carta Bueno Un diario Digo yo una carta Bueno Es un sobre En realidad Es un diario Pero viene presentado Como si fuera una carta Con su sello Y todo De cera Que tenemos aquí La serpiente de plata Mira todo esto Que hay tras esa puerta Vale Tenemos depredadores en el agua No Lo que hay son hierbas Allí me ha parecido ver Que hay algo para coger Ah Vale 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 Eso hay que cogerlo desde el otro lado Muy bien No se si hay algo más Mira Venga Sube rápido Que nos quedamos sin aire La verdad es que Gráficamente el juego Tiene algunos Algunos detalles Que rayan a un nivel altísimo Pero luego tiene algunas cosas Sobre todo la animación De Lara En la cara Lo noto Muy extraño No se Me desentona mucho Que una cosa Esté a un nivel tan alto Y otras cosas Sobre todo Algunas animaciones Sean tan pobres No sean curiosos Vale A ver Se supone que puedo continuar por aquí Podría Pero a lo mejor no está Vale Ahí no puedo hacer nada Muy bien Mira Un alijo Eh, eh, eh Allí estoy viendo un bicho de esos ¿Dónde lo he visto? Lo he visto Allí No tiene flechas de fuego Fabrica, hombre Vale Vale Hacer puñetas El bicho Eso es Imposible que haya alguno más Eh Imposible No puedo llevar más cosas Qué escopetita, eh Vale Lleno Qué susto Me lo he cogerado Viene otro, ¿no? ¿Cómo demonios? Qué mejor es la estabilidad De la escopeta Cuidado que es posible Que haya alguno más Despejado ya Por fin A ver Vale No hay ningún enemigo más ¿No? Mira Munición para todas las almas Genial Lleno Vale Eh, los oigo, los oigo ¿Dónde? Bueno A ver Vale Con eso me puedo lanzar hasta ahí ¿Y qué consigo con eso? No sé si consigo algo A ver A ver A ver Yo estaba antes ahí, ¿no? Claro Eso es ¿No te enganchas, Lara? A ver A ver A ver De aquí a lo mejor ¿No te enganchas? ¿Come nada? No se engancha Quizás que no pueda ir por ahí A ver Los estoy oyendo, tío Están en algún sitio Pero no sé dónde A ver Cuidado Cuidado que se me cae encima Vale Hasta luego, chaval Espérate Muy bien Vale Y ahora desde aquí, ¿qué? Bueno No voy a seguir, amigos Porque si no se me va a ir El capítulo de ahora Ya sabéis lo que opino No me gustaron los capítulos Y se me hagan muy largos Entonces me voy a quedar En este punto ¿Vale? Y lo vamos a dejar aquí Y seguimos el próximo día A partir de este punto La cosa está interesante Está emocionante Bueno Veremos a ver Si somos capaces de descubrir La serpiente de plata Y que ocultan La señal Os mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal Miraos ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!